La mañana de este lunes se da a conocer la terrible noticia de que muere la famosa y talentosa actriz y cantante japonesa Sayaka Kanda luego de caer de su habitación de hotel del 22 pisos en Sapporo, Japón. Las autoridades investigan su deceso como un posible suicidio, sin embargo, no se descarta un posible homicidio. Fue este día en que se anunció la muerte del artista Sayaka Kanda, quien era muy conocida en el medio del espectáculo por sus presentaciones, además de muy querida por el público que le aplaudían todo su trabajo. Ella era hija del actor Masaki Kanda y de la cantante Seiko Matsuda, por lo que obtuvo sus mismos talentos y en el año 2001 decidió incursionar en ambas carreras. Sayaka Kanda tenía 35 años de edad y se había casado hace apenas unos años, sin embargo, se divorció rápidamente. Hoy el país nipón le rinde tributo por su gran talento e interpretaciones, pero deja un gran vacío en el mundo del espectáculo, algo que será difícil de llenar.